Seguimos en esta edición de Telediario y vamos a contarles sobre la epilepsia refractaria. Un estudio que se ha hecho en el Hospital Garrahan, que en realidad se sigue realizando, ha demostrado un 80% de efectividad con el uso del cannabis medicinal. Dice la información concretamente que los profesionales trabajaron con 49 chicos de 9 meses a 17 años y es el primer año de un estudio, una investigación que va a tener dos años precisamente en relación a este tema. Así que bueno, quisimos consultar a Carola, que es integrante de Mamá Cultiva, precisamente sobre, bueno, esto que se ha conocido ahora. ¿Vos sos mamá de una nena con epilepsia refractaria? No, 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 no tiene ese tipo de, no entró, por eso no la estudio tampoco, así que, pero... ¿Podés contarle a la gente que es una epilepsia refractaria? La epilepsia refractaria es cuando convulsionan continuamente y los medicamentos no surgen efecto. Entonces van probando, van probando y no paran de convulsionar, de tener muchas crisis diarias, estamos hablando hasta de 400, 600 crisis por día. Así que imagínate lo que es. Tremendo, 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 tremendo lo que estás diciendo. Y en este caso, digamos, con la utilización de cannabis medicinal, eso aminora... Sí, disminuye un montón. ¿Se reduce? Sí, muchísimo. Son más cortas, se recuperan más rápido. Entonces, la verdad que es muy efectivo. Claro, porque después de cada convulsión también pensamos e imaginamos... Sí, es muy doloroso, se quedan muy cansados. Muy cansados. Cuando se están tratando de recuperar, vuelven a convulsionar. Así que, y nosotros los padres en cada convulsión tenemos miedo de perderlos. Me imagino así. ¿Sabían ustedes de esta investigación? Sí, no nos sorprende igual, porque nosotros hace tres años que estamos con aceites, en mi caso, y vi los resultados. En Mamá Cultiva hay muchísimos chicos, y la verdad que todos han tenido muy buenos resultados. Porque no solamente para lo que es la epilepsia, sino que también mejora cognitivamente, motrizmente, y si vos tenés a tu hija o a tu hijo bien, automáticamente la familia va a estar bien. ¿Qué le decís a las personas que todavía dudan del tema del canadien meditación? Que le dan, que se acerquen. Que no tengan miedo con el tema. No, 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 porque no tiene un efecto adverso que vos digas, bueno, como las pastillas, que por ahí tenemos, por ejemplo, que les damos y después pueden babear, desconectarse, como hay muchos medicamentos que hacen eso, y esto no, esto es natural, es una planta, y la verdad que aprender a cultivarla, aprender a hacer el aceite, es maravilloso. Vamos a recordar, ¿no?, que en nuestro país hay una ley que se aprobó, que de alguna manera introdujo la legalidad del canadien meditación. Ahora, ¿qué pasa a la hora de adquirir este producto? Y no, no, tenemos una ley. ¿Eso todavía? Sí, no, quedó ahí, solamente se habilitó la investigación, nosotros, todo lo que estamos haciendo es ilegal, lamentablemente. O sea, increíblemente, a pesar de la ley, a pesar de todo lo que está contando Carola, que vive muy de cerca, como tantas miles de personas, esto, digamos, poder adquirir el canadien todavía es ilegal. No, 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 es totalmente ilegal. Nosotros, por ahí, lo que buscamos es el acompañamiento médico, que ahora lo estamos consiguiendo de a poquito, pero tener una planta en nuestro hogar es totalmente fuera de la ley. Tenerla en el hogar es fuera de la ley, y tampoco se puede ir a comprar. No, no, no. Como si uno fuera a una farmacia. No, porque no hay a la farmacia, no hay laboratorios trabajando, no hay nada. O sea, no hay plantaciones tampoco. Leí más temprano que en Buenos Aires hay un convenio, un acuerdo, con muchas farmacias, con cientos de farmacias, en donde sea se puede, por lo menos para la epilepsia refractaria. Ah, la epilepsia refractaria sí es el único que viene de Estados Unidos, que es el Charlotte White. Eso sí se puede. Eso sí se puede, pero tenés que tener nada más que epilepsia, tenés que tener epilepsia refractaria para el otro tipo de epilepsia. En el caso de tu nena, por ejemplo, no se puede. No, 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 me lo rechazarían automáticamente porque no tiene epilepsia refractaria. Y nosotros también, viste, por ahí entendemos que este estudio es para epilepsia refractaria, nada más que se hizo, pero también buscamos que se contemplen otras patologías. Porque la verdad que hay mucha gente oncológica, con fibromialgia, con artrosis, con artritis, mucha gente mayor que se está animando a cultivar, se está animando a consumirlo, y han dejado muchas pastillas, muchas drogas. Y la calidad y vida de ellos ha mejorado. Ha mejorado, claro. Bueno, ¿y dónde se están, de alguna manera, hoy por hoy, golpeando las puertas? ¿Se les está exigiendo a la ANMAT? ¿Se les están exigiendo a los legisladores? A todos. Nosotros acá en Paraná hemos pedido a la Ministra de Salud que nos ayenda por mediante cartas, mail, llamados, todo, y no hemos tenido ninguna respuesta. Y esto es algo que realmente lo necesitamos de manera urgente, necesitamos ser escuchadas. Nosotros no queremos un allanamiento, nosotros no queremos que nos saquen la medicina de nuestros hijos o de nuestros familiares. La verdad que vivir con ese miedo de que en cualquier momento pueda caer la policía, la federal, es muy angustiante para muchas familias. Y somos un montón en Paraná, en Entre Ríos. Y ahora, bueno, ahora también con el cambio de gestión vamos a ver que... Eso les iba a preguntar. ¿Qué expectativas tienen, por ejemplo, con un hombre y un hombre como Ginés González García? Donde, bueno... Vamos a ponerle la mejor energía y a tratar de reunirnos desde acá, desde Buenos Aires, bueno, de todo. Tratar de ver a ver cómo podemos hacer y que se haga un registro de las personas que están cultivando. Nosotros lo pedimos, es más, está contemplado el artículo número 8 de la ley, pero tampoco hemos tenido respuesta. Así que ahora vamos a ver con el cambio de gestión, a ver qué herramientas nos pueden llegar a dar para poder seguir. Y bueno, el día de mañana estar seguras. Bueno, gracias por haber estado acá. Sabemos que, bueno, pasan momentos muy difíciles, ¿no, Carola? Sí, muy muy. Nos estaba diciendo algo así antes de la nota, así que bueno, ojalá que puedan avanzar en esto. Seguimos nosotros.